Me trae enamorado sin saber su nombre ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ay, ay Ay, 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 baby Si a la llueve aquí no hay campa Ese colito me tiene una trampa Yo tené hasta secar la garganta Date un mescalito de eso, mami, que te encanta Móntate al trineo, baby, que llegó tu santa Nuestro cumpleaños, pero soplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que este ritmo lo bailamos from favela Pruégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un barretico y nos fuimos a los locos Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un barretico y nos fuimos a los locos Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Baby, baby Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ey, ey, ave Eh, eh, dale guancho Oh, ok Dale guancha Oh, eh, eh, que rico Eh, eh, eh Ok, ok Maluma, baby Mad Music Once again Nosotros somos Game Changers, ok No hacemos lo mismo, le cambiamos el juego Maluma, baby, baby, baby Maluma, baby, baby Maluma, baby, baby